La 24 Tiao, Lani, Daniel Y se me fue pagando la ilusión Y te tuve que darle bastón Porque tú no sientes nada con mí Hasta me partiste el corazón Y que tú eres mala yo lo sé Pero contigo yo me enganché No te voy a negar que me freí Pero tú no me cogí otra vez Porque ahora no siento Me volvió un paciente Porque tengo el corazón frío Y el pipí caliente Y sin sentimiento Ya no estoy en el de Tengo el corazón frío Y el pipí caliente Porque ahora no siento Me volvió un paciente Tengo el corazón frío Y el pipí caliente Y sin sentimiento Ya no estoy en el de Tengo el corazón frío Y el pipí caliente 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 Mami tú me mataste Mami tú me mataste Tuve que darte bien Porque me abandonaste Antes Si tú sabías que era mía Todos los días Para que tú pifiaste Oh 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 Yo te tenía en lo más alto Y tú solita te bajaste Oh 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 Porque yo a ti te di la vida y no lo valoro Porque ahora no siento Mejor pido un paciente Porque tengo el corazón frío Y el pipi caliente Y ando sin sentimiento Porque no estoy en gente Ahora tengo el corazón frío Y el pipi caliente 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 Y se peñaron en mi cielo Porque no querían ver sus nubes grises Es que yo tengo mi agua Que tengo mi sandun Que sigo haciendo que tus pesadices Y el pipi caliente Que si yo hablo así no me detengo más Y la puridad que me da la extinción Y tú sabes que esta letra será Mi papá y nos fuimos para allá El pipi caliente Caliente ¿Cómo te lo mientes? El pipi Las personas se quedaron El día de la renta y te digo más El pipi Muchacha, detente Caliente ¿Cómo te lo sientes? El pipi Los tíos fue un error Los tíos fue un accidente Y tú sabes que El pipi Dile un tamate Caliente Hoy se la santo al El pipi Esto es tía oídana Es con la nieve real El pipi Le chacocito Caliente El pipi Fantasmita Y ahora Te lo luga Pa' lograr El pipi 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 El pipi